Música Muchas familias carecen de un hogar propio porque piensan que no lo pueden adquirir, que no lo pueden comprar. Por eso he creado una empresa que construye viviendas de bajo costo para que puedan disfrutar del hogar que desean. Pero no siempre fue así. En mi niñez y en mi juventud tuve que venir a estudiar en esta ciudad de Quito y nació la necesidad de comprar una vivienda. Sin embargo, por los altos precios que tenían las viviendas me parecía un objetivo imposible de hacer. A través del tiempo y con la experiencia adquirida pude comprar una vivienda propia y se me ocurrió la idea de que el precio de las viviendas debe ser menor al que comercializan la generalidad de las empresas constructoras. Fue en ese momento en que decidí crear una empresa para poder construir viviendas a bajo costo para que las familias puedan acceder a esta clase de viviendas optimizando los recursos y buscando los inversionistas que han colaborado en los proyectos que hemos construido en esta ciudad de Quito, en la ciudad de Manta y próximamente buscamos plantear un proyecto de bajo costo pero de alta gama. Por eso, en un futuro próximo esperamos de que se pueda construir un proyecto o varios proyectos a bajo costo en lugares residenciales y de alta plusvalía de la ciudad. Si yo lo hice empezando desde cero tú también lo puedes hacer. Es la única manera de proponerte y tener un objetivo claro para que lo puedas conseguir. ¡Gracias!